Pero devolveme la remera, ¡dictadora! ¡Aaah! ¡Sopi! ¡Date la rep*** y te parió! ¡Epa, mamaita! ¡Señora! ¡Dévenido al infierno! Cuando me muera sí me va a querer escuchar. ¡Están castigadas de tu vida! ¡No me toco un abuso de autoridad! ¡Preparate, amigo! ¡Que la Guerra de la Independencia se viene con TOI! ¡No, no, no! ¡Déjame decirle que tú eres! ¿Escuchás como late esto? A ver, ¿de qué color es el cielo? ¡En esto! ¡Si estás allí, manifiesta! ¡Puta, mamita! ¡Muuu! ¡Mi madre patria, amigo! ¡No!